¡Holi! ¿Qué tal lleváis la Semana Santa? ¿Os ha dado ya sobredosis de torrizas? A mí todavía no. Pero no va a terminar la semana sin que me pegue yo un buen atracón. Y para atracón, el que me ha dado este fin de semana para traeros cinco pelis que ver esta Semana Santa. La primera es Mi querida Cofradía, una comedia española dirigida por Marca Díaz y estrenada en 2018. Lo importante es que seguimos unas normas impuestas por hombres. Estas normas van a cambiar ahora. Cuenta la historia de Carmen, una mujer que lleva más de 30 años desviviéndose por la hermandad de su pueblo. Y su sueño es convertirse en hermana mayor. Pero Carmen no lo tendrá fácil, ya que es un puesto tradicionalmente reservado a los hombres. A pesar de todo, Carmen está decidida a luchar por sus sueños y a demostrar que las mujeres también tienen un papel importante en Semana Santa. Esta película mezcla el humor con temas tan relevantes como la igualdad de género o la tradición religiosa de Semana Santa en España. Si no fuera por mujeres como tú y como yo, yo no sé qué sería de todo esto. La segunda película seguro que la conocéis la mayoría, pero es que no podría no estar en esta lista. Y es La vida de Brian. Esa gran comedia de 1979 de los Monty Python que aún hoy, en 2023, sigue despertando las carcajadas de todo el mundo cada vez, sinceramente. O sea, es un peliculón. Se trata de una parodia de las películas bíblicas que cuenta la historia de Brian, un hombre judío que nace en la misma época y lugar que Jesucristo. A pesar de que Brian no tiene ningún tipo de relación con Jesucristo, ni pretende ser su sucesor, se ve envuelto en una serie de situaciones absurdas que lo hacen parecer un mesías para un grupo de seguidores fanáticos. Una crítica satírica de la religión, la política y la sociedad de la época a través de las situaciones absurdas y diálogos ingeniosos de los Monty Python. Crucifixión. Bueno, y como no todo van a ser comedias y brisas que estamos en Semana Santa, os traigo un peliculón clásico, que es La pasión de Cristo de Mel Gibson, estrenada en 2004. Esta película cuenta los últimos días de Jesucristo en la Tierra, desde la traición de Judas hasta su crucifixión y muerte. Está contada desde una perspectiva muy realista y gráfica, mostrando la brutalidad y el sufrimiento que Jesús experimentó durante su calvario. Precisamente por eso, por ser tan explícita y tan gráficamente violenta, es una película que generó bastante controversia. Y si te gustan más las pelis policíacas, de misterio, de investigación, te recomiendo Resurrección. Y es que esta película de 2016 ofrece una perspectiva única de la historia bíblica, ya que está contada desde la perspectiva de un oficial román, que narra cómo el joven centurión Clavius recibe el encargo de Poncio Pilato de investigar la desaparición del cuerpo de Jesús de Nazaret, mientras hace frente a los rumores de que Jesús ha resucitado. A medida que la investigación de Clavius avanza, se enfrenta a numerosos desafíos, tanto internos como externos, y debe luchar contra la oposición de los líderes religiosos y políticos para descubrir la verdad detrás de la desaparición del cuerpo de Jesús. Y esta película es solo para creyentes con muchísimo, pero muchísimo, muchísimo sentido del humor. No la veas con tus abuelos si no quieres que esta Semana Santa en familia termine como el Rosario de la Aurora, por favor te lo pido. Porque se trata de la película brasileña especial de Navidad de Porta dos Fundos, de 2018. La historia cuenta lo que sucede al día siguiente de la última cena. Los apóstoles se levantan con resaca y no recuerdan nada de la noche anterior. Además, Jesús no aparece por ninguna parte. Es como si los Monty Python, en vez de haber hecho la vida de Brian, hubiesen hecho resaca en Las Vegas. Más o menos. Pero brasileño. Algunas bromas son tan bestias que fue súper criticada por un montón de grupos religiosos, ya que consideraban que faltaba el respeto a la figura de Jesucristo y a la religión cristiana en general. La controversia incluso llevó a la Corte Suprema de Brasil a ordenar que la película fuera retirada del catálogo de Netflix, aunque esta decisión fue posteriormente revocada. Bueno, pues ya estaría y hasta la próxima. Por cierto, no habrá alguien, algún alma calitativa por aquí que me pueda mandar torrijas a casa, ¿verdad?